Marísima, gente, Marís Sabor, suiki, saobo Sabor, suiki, saobo Nortecia nueva, que no me ha dado con tremendo sué Óyeme, ven, quédate, te voy a decirte a ti Que lo que trae, que lo que trae, porque es sabor, suiki, saobo Nortecia nueva, que no me ha dado con tremendo sué Que lo que trae, porque es sabor, suiki, saobo Nortecia nueva, que no me ha dado con tremendo sué Ahí, mami, viste, manda la boca Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Ahora, ahora Ya, mami Venga, venga 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 1, 2, 2. Y vacila la otra. 2, 3, 4. Ahora. Y vacila la otra. Y vacila la otra. ¡Vacila la eso! ¡Que rique! Y vacila la otra. Y vacila la otra. ¡Se fue! 1, 2, 3, 4. ¡Mira! ¡Que rique! ¡Que rique! ¡Que rique! ¡Que rique! ¡No se paren! ¡Vacila! 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 ¿Ya?